Bien, ¿acaso ya te estás aburriendo de los juegos clásicos de conseguir novia y de pareja que son tan aburridos en los cuales tienes que tomar decisiones, salir con ellas y sobre todo hacer todo lo que te pidan por amor? Pues ya no lo pienses más querido amigo, porque el día de hoy tengo la solución. Los siguientes pasos son muy importantes. Número 1, la foto de tu waifu. En mi caso utilizaré esta. Número 2, la foto de algo que nunca tendrás. Esto duele. Y número 3, llénalo de cosas muy malvadas para este mundo, pero claro ten mucho cuidado porque hay dos probabilidades, o explotas todo el universo o termines haciendo lo que yo hice para este video. Bien, navegando por internet un sábado como buen usuario que soy, me encontré con cosas bastante extrañas pero que realmente me llamaron mucho la atención. Primero encontré en venta esta radio por tan solo 5 dólares y luego encontré esto. Y pues para los que no me conocen o los que no lo saben, pues cuando veo a una chica atractiva, soy más o menos así. Me pasó con Doki Doki Literature Club y Shantae. Fueron cosas que realmente me llamaron mucho la atención al punto de darle mucha preferencia a uno que otro personaje. Y bueno, pues como todo hombre, cuando veo algo que me atrae mucho la atención, por ejemplo ese lindo cabello que traen estas protagonistas, decido darme un viaje interdimensional para ver de dónde provenían estas chicas. Y en este caso con Helltaker lo vi por lo menos en Gringolandia, y ahí sí está causando una sensación bastante peculiar. Hablamos de Helltaker, un nuevo juego indie desarrollado por el desarrollador polaco Van Ripper, lanzado en 2020 para PC. Y este juego se describe como un juego corto sobre chicas demonio bien vestidas. Y pues no es tan de broma, a lo largo de los diferentes juegos que he visto pasar por las manos del fandom, es bastante interesante ver cómo un juego nuevamente cambia la manera en cómo vemos los clásicos simuladores de cita. Y la verdad, siempre es interesante ver cómo podemos jugar con esta mecánica que parece ser ya sobreexplotada, pero que con unos toques y combinándolo con ciertos factores, nos da como resultado un juego bastante corto, pero que sabe lo difícil que es conquistar chicas. ¿Y cómo hace esto? Pues muy fácil, querido amigo. ¿Te acuerdas de aquellos juegos fácil que jugabas en tu cabina favorita en Flip? Pues vuelve, y con mucha más dificultad. ¿Y a qué te refieres con dificultad? Pues simple. Tienes por un lado el número de movimientos como máximo que puedes usar, y por el otro a la chica la cual debes alcanzar. Para esto te las tienes que ingeniar para pasar por todos los obstáculos ya que cada paso cuenta. Y si fallas, mueres, mueres y vuelves a morir. Y así durante todo el juego. Pero no es solo eso, una vez llegas tienes que convencer a la chica que vaya contigo, diciéndole lo más adecuado para ellas. Y pues, ¿por qué no mencionarlas a todas estas doncellos del infierno? Tenemos a Pandemónica, la demonio cansada. Dale un café y se sentirá mejor. Modeus, la lujuriosa. No le prestes atención, es una lujuriosa. Cerberus, el demonio triple o las tres hermanas. No sé, con ella ya tengo lo que busco. Malina, le gustan los videojuegos y tomar. Lol, se parece a mí. Strata, la demonio, pues, la demonio perra. La que se embaraza primero en la secundaria. Azazel, es un ángel. Pero un ángel muy curiosa. Justiz, la demonio asombrosa. Ciega, XD. Y Lucifer, la jefa del infierno, pero que nadie hace caso. Y por otro lado tenemos a los extras, que vendrían siendo la juzgadora. Pues, que solo le tienes que decir que está bonita y ya. Y Belzefu, que es un easter egg y que también parece mosca. Cantilla de chicas. Y tu misión, pues, es llevártelas a todas. Tanto como yo me quiero llevar tu suscripción, querido amigo. Guiño, guiño. Y creo que ya a simple vista se ve porque este juego ha empezado a llamar la atención de manera severa en la mayoría de usuarios de Steam. Más allá de las chicas guapas que ofrece el juego, la manera simple en como se desarrolla el mismo y como bajo su misma fórmula puede llegar a sorprender es uno de los principales valores que más llama la atención al momento de ponerse a jugar este juego. La historia, pues, es casi nula. Solo podemos decir que eres este hombre con grandes ganas de tener un harem, pero como no eres una persona normal, decides ir al mismísimo infierno y conseguir chicas ahí. Así es como la historia se desarrolla y es la razón por la cual arriesgaste tu vida por tener un harem con toda clase de chicas demonios. Pues la verdad yo también lo haría. Y pues, no es lo único que cabe resaltar de todo esto, la verdad. Si tomamos en cuenta cómo es el proceso de un fandom, pues nos encontraremos con lo clásico. Ya saben, fanarts, videos, música, o sea, lo que sea. Y eso, pues, lo trajo consigo también el fandom de Helltakers que se está empezando a formar allá en Gringolandia. Ah, son tan bellos. ¿Por qué de repente pienso que estoy en peligro? Y pues, podríamos decir que eso es absolutamente todo. En serio, les recomiendo que vayan a probarlo. Al fin y al cabo, es un juego que parece ser que todavía no ha mostrado todo de sí. Y si corrió mi PC de la NASA, obviamente hablando de ironía, en sus PCs podrán correr de manera excelente. Está completamente gratis en Steam y tiene su versión en español lista para poder ser descargada en el primer tutorial que vean. Yo por mientras tengo que ver si puedo hacer lo mismo que en este juego. Meh, no creo que sea mala idea. Ok, eso sí que fue una mala idea. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Ah!